¡Hey! ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Pax. ¿Cuál te tengo mejor conocido? ¡Pad Maga! ¡Qué onda! Estamos de vuelta aquí en un nuevo video, claro que sí. Y en esta ocasión estamos de vuelta en Kingdom Maga, justo donde lo dejé. ¿Dónde lo dejamos? Bueno, más o menos, claro que sí. Y pues bueno, como pueden ver, atrás de mí están las super escaleras de la... de la plática, claro que sí, porque pues me la pasé platicando todo ese rato en estos dos capítulos. ¡Ay, qué buen relleno, ¿no? Pero bueno, mínimo dije, platiqué unas cosas bien perronas. Pero bueno, en este capítulo, aparte de las escaleras, toca aplanar, toca decorar aquí la zona de los aldeanos de la aldea. Y pues ahí se ve perroncísimo el creeper, no manches. Próximamente hacer otro pixelar de esos. Voten, dejen aquí abajo en los comentarios algún otro mob o personaje o skin que les gustaría que hiciera aquí en Kingdom Maga. ¿Y en dónde? ¿En qué parte? Pero bueno, sean bienvenidos a este nuevo capítulo. En esta ocasión voy a platicar, no sé, para ver qué se me ocurre. Y fuera de eso, voy a aplanar toda esta zona, voy a acomodar, voy a dejar bonito, más accesible, hacer tal vez en un futuro, hacer más casas, acomodar los animales y todo eso. Así que pues bueno, amo a darle, claro que sí. Vamos a, primero que nada, a aplanar porque no tengo... Bueno, tengo bastante, un poquito más de tierra. Vamos a rellenar todos estos lugares que están así medio deformes, que están... Pues que están raritos, ¿no? Sí, pues bueno. En este capítulo, ¿qué les puedo platicar? Ya les he platicado un poco de mis inicios en YouTube. Ya les he platicado un poquito de mi pensamiento de los muchachos, de los niños que se creen youtubers, o quieren ser youtubers, más que nada. Y pues, ¿qué les puedo decir en esta ocasión? Pues bueno, um... Buah. O sea, no sé qué platicarles, pero sé que va a salir un tema bien, bien perrón. Y pues no sé, en este caso sería... Bueno, en el capítulo anterior mencioné, o más que nada platiqué, de que si seguiría haciendo contenido aunque nadie me viera. Y la respuesta es que sí, efectivamente. Como ya lo platiqué en el capítulo anterior, si no lo viste, pues te lo dejo aquí abajo en la descripción. O hay una lista de reproducción de Kingdom Maga temporada 2, claro que sí. Bueno, bueno. Aquí otra cosa, ya se me vino a la mente algo de qué hablar. Y vendré haciendo los suscriptores. No tanto las personas como tal, sino los números. Es decir, la cantidad de número de suscriptores que tienen, al menos en este caso, los youtubers. ¿Ok? A mi forma de vista, yo lo veo como un número vacío. Yo lo veo como cuentas tal cual. O sea, un número, por más grande que sea referente a YouTube en cuanto a suscriptores, no le veo valor. ¿Ok? El valor realmente es en... Se puede decir que en el apoyo en los comentarios o el apoyo que se te da tal vez en otra red social. Ese es el verdadero apoyo, esos son los verdaderos suscriptores. ¿Ok? Porque tengan en cuenta que un suscriptor equivale a una cuenta creada en YouTube. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, de que desde que se inició el canal, va ganando suscriptores. Y tal vez de esos primerísimos suscriptores, ya no siguen el contenido de este creador de contenido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y este hoyo todo maníaco qué? Por eso no me gusta que dejen los hoyos así tal cual. Tápenlos todos, por favor. Ok, sí me sacó de onda. Dije, no, ya me morí. Yo me caí una mina. Porque aquí abajo está la mina de la que estuve en la primera temporada. Y se pone a llover. Claro que sí, es que son épocas de lluvia. Claro que sí. Pero bueno. Malo que voy. Es de que simplemente se van acumulando suscripciones desde tiempos del caldo. Desde hace muchos años y pues ya no equivalen, ¿sabes? O sea, sí tendrás mil suscriptores. Pero ¿desde cuándo tienes que crear tu cuenta? ¿Cuántos de esos mil suscriptores realmente ven tus videos? ¿Realmente cuántos te apoyan? ¿Realmente cuántos ven tu contenido? Y tal vez eso ya se pasa tal vez a otra red social. Que a veces no sea Instagram, Twitter, TikTok. Facebook en cuestión de likes. No sé, tal vez se podría adaptar, ¿no? Pero en sí la idea, el pensamiento es el mismo. Y pues a lo que voy vendrá siendo. Que yo veo, pues como les comento. Los suscriptores, el número de suscriptores es como un número vacío. No equivale a nada. O sea, tú podrás venir y decirme. Oye, tengo mil suscriptores, tengo diez mil suscriptores. Ok, muy bien. Qué chido, qué gusto por ti. Pero te metes a su canal así nomás por curioso. Y ves que sus videos tienen, no sé, cincuenta vistas. Cien vistas. Quinientas vistas. Y de likes, pues hay unos menos de cien likes. O sabes, ¿no? O sea, no se ve el apoyo balanceado. No se ve el supuesto apoyo que se les está dando, ¿no? Que dicen tener. O bien cuando tienen tantos suscriptores. Quieren hacer ideas de youtubers grandes. Como por ejemplo lo son. Este tema de videos que son como tipo preguntas y respuestas. O de ese estilo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando hacen eso nadie les responde. Nadie les pregunta. Y de cierta forma quedan como payasos. No de la mala manera, pero tal cual, ¿no? Las cosas como son. Y pues tal, se desaniman de que. Ah, no, pues no me preguntaron nada, ¿no? O pregunto cosas que yo mismo me invento. O cosas de esas. Pero igual depende de la situación y del youtuber. El contenido que haces. Bla, bla, bla. Pero ven a lo que me quiero referir. O bien las personas, los niños, los adolescentes, los muchachos, la chaviza. Que se crea un canal de YouTube. Tiene tantos suscriptores, tantas vistas. Y se creen la mera crema. Por así decirlo. Se creen bastante. Se les sube la fama. Entre comillas. Porque fama no es. Eso también sería un buen tema de conversación. ¿Qué es fama? Para ti, ¿qué es fama? Ser famoso. Pero bueno. A lo que quiero llegar. Es. De que, o sea. Ni siquiera nadie los conoce. Igual son temporales. Porque igual suben puro contenido viral. Y cuando realmente cambian de contenido. Quieren subir lo que realmente a ellos les gusta. La gente no los apoya. Se ven un bajón de vistas. Y vuelven a lo viral. A lo que realmente deja vistas. A lo que deja contenido. Y está bien. Pero ahí como que de cierta forma. El creador de contenido. Se contradice. A lo que supuestamente. Tal vez en su momento dijo. Que lo hace por hobby. Porque le gusta. Sube lo que le gusta. Etc. Etc. Pero sube lo que le gusta. Ve pocas vistas. Y lo deja. Lo aparta definitivamente. Y no lo digo yo. Podrán ver en otros canales. Que pues no mencionaré nombres. Porque pues no me lo sé. Pero yo sé que existen. Y por eso mismo se los platico. Porque esa gente es como el que. O sea. Ya no te creo. Así que tú mismo te estás contradiciendo. Y pues no. La neta. No. No vales como creador de contenido. Y pues bueno. A lo que voy con todo esto. Yo valoro más el apoyo. O sea. Por ejemplo yo. Eso podría ser como un dato curioso. El cual tengo. ¿Cómo decirlo? Ocultos. Mis suscriptores aquí en YouTube. Porque. Si bastante gente me ha dicho. Oye. ¿Cuántos suscriptores tienes? ¿Por qué ocultaste tus suscriptores? Etc. 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 Y yo a lo cual yo les respondo. Les pregunto. ¿Por qué quieres saber? O sea. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la curiosidad? De saber cuántos suscriptores tengo. Porque como tengo esta mentalidad. De que los suscriptores son un número vacío. En cuanto a números. Pues no tiene. Yo lo veo así como que. O sea. Yo mi canal lo creé desde el 2010. Y yo estoy. Voy a decir esto. Y lo confirmo. Lo apruebo. Es totalmente verídico. En su momento. Llegué a ser sub por sub. Pero tengan en cuenta. Que pues serán otros tiempos. Bueno. Igual el tiempo no tiene nada que ver. Pero a lo que voy. Es de que simplemente era un niño. Veía suscriptores. Ah. Quiero suscriptores. ¿No? Pero. Ya cuando creces. Cuando captas. Cómo está la movida. La plataforma. Etc. Etc. Cambia la forma de pensar. La verdad. Así que pues. Pues eso. ¿No? Pero igual. Como les digo. Sí. Acepto que en algún momento. Hice sub por sub. De cierta forma es bueno. De cierta forma es malo. Porque al final de cuentas. Te suscribes. O se suscriben a tu canal. Personas que ni siquiera saben. De tu contenido. Que ni siquiera lo van a ver. Pero pues tú quieres suscriptores. Quieres que el número suba. ¿Ok? Y pues yo les estoy hablando de eso. Pues ya desde. Bastantes años. Entonces. ¿Qué pasa? De que yo tengo. Tanto número de suscriptores. Actualmente. Y si la gente. Que viene de fuera. Que son totalmente nuevos. Aquí en el canal. Llegan y ven un número alto. Por ejemplo. Van a decir. Ah no manches. Él es bien famoso. ¿No? Pero. Cuando se ponen a ver el canal. Es como de que. Ah no manches. Tiene bien poquitas vistas. O por ejemplo. La campaña de Jet Set Radio. Que no ha pasado. De las 20 vistas. Aproximadamente. Y las de. Por ejemplo. Las de Kingdom Maga. Llegan a las 50. 60 vistas. 70. 80 vistas. Y me queda. Ah chiscos. Que raro ¿no? Y pues así no me incomoda. Puedo. En debido caso. Si puedo volver a. Poner los suscriptores. Públicos. Y todo eso. Pero pues. Les digo. O sea. Ahí agarré esta mentalidad. Así que no lo voy a hacer. Y. A este. Ay disculpen. Ah. Pues es eso. Ahora sí que yo veo. Mis mismos suscriptores. Como un número. Vacío. Ok. Porque yo sé que. De esos tantos números. Suscriptores que tengo actualmente. La mayoría. Ni siquiera ve mis videos. Yo sé que. Son cuentas fantasmas. Cuentas en su debido momento. Y tiempo. Fueron sub por sub. Etc. 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 Entonces no quiero. Que me ubiquen como. Ah. Pues tiene tantos. Tantos miles de suscriptores. Y pues lo ven poquitos. Ja ja. Que cagado. Igual y sí. Igual y no. Pero pues. Igual me estoy contradiciendo. Yo mismo. Pero pues así soy yo. Yo mismo me contradigo. Así que no me lo tienen que decir. Ah. Y si me critican. O me dicen cosas de esas. Porque. Pues no me conocen. ¿Sabes? Como que. Pues así soy yo. Yo mismo me contradigo. Y me equivoco. Es que. Pues sí. Me equivoqué. Ya que. No. Pero bueno. Otra vez volviendo. Lo que quiero dar a entender. Es de que. Si me preguntan. Oye. ¿Cuántos suscriptores tienes? Yo les digo. Mira. Pues los suscriptores que tengo. Son estos cinco. Que están aquí conmigo. En el directo. Que me están apoyando. Que están comentando. Los que dejan su like. O ya hay referentes a videos. Es que me dicen. No. Mira. Pues las vistas de ese video. Son los suscriptores que tengo. No sé. Unos 40. 50 suscriptores. Y los tantos likes. Y ya se quedan. Ah. Ok. Está bien. ¿Sabes? Porque igual. También ese es otra. Otro tema. Que vendría siendo. De los. De las personas que son interesadas. O que simplemente están viendo. A ver qué youtuber. Tiene tantos suscriptores. Como para colgarse. O cosas de esas. Cof. Cof. No sé si me explico. Pero. No me ha pasado. O tal vez sí. Pero no me he dado cuenta. O tal vez sí. Tal vez no. No lo sé. Pero. Yo sé que las hay. Esa gente. Es como que. Güey. O sea. Si estás haciendo esto ahorita. Imagínate cuando seas grande. O qué mentalidad vas a terminar. Agarrando. ¿No? Y pues. Uff. ¿Qué más les puedo decir? Ok. Aquí hay un cofre de Ender. No ocupo nada. Vale. Aquí esta zona ya está. Aplanada. Voy a iluminar. Aprovechando que se hace de noche. Igual. Para. Quitar la lluvia. Porque ese es un dato curioso. De que si. Al menos en Bedrock. Perdón. En Java. Si quitan la lluvia. Va a volver. Y no se va a quitar hasta que duerman. O al menos eso lo tengo entendido. Igual me estoy equivocando. Me lo pueden corregir. Por favor. Pero según yo. La lluvia no se quita definitivamente. Hasta que duerman todos en el mundo. O si estás en solitario. Pues hasta que duermas. Así que pues. Ahí se los dejo. ¿No? Pero wow. O sea. Ya cambia bastante. La. La zona esta. ¿Eh? Nada. Sería como reacomodar todas las casitas de los aldeanos. O hacer nuevas. Y llegar a. A. ¿Cómo se dice? A. A fortalecer todo esto. Pero va. Está. Está muy brutal. Ni para qué. Ok. Vamos a. Vamos a tapar aquí todo esto. Bueno. Aquí supuestamente está por abajo el. El agua. Pero bueno. Vamos a. Hacer esto. Que aquí me gustaría que hubiese pastito. Ok. Y entonces. Y supongo que ya sería al menos. Lo que me estoy acordando. Referente a ese tema. Ok. Igual. Tengo un poquito más de. Charla. De comentarios. Referente a ese tema. Pero pues como les digo. Pues no. No me acuerdo en estos momentos. Pero más o menos así. Así que pues bueno. Ya voy a comentar un poquito más del gameplay. Y a ver qué. A ver qué pasa. Ok. Me quedé sin tierra. Vale. Agáramos eso. Ponemos ahí una de tierra. Claro que sí. ¿Por qué no? Ok. Salimos. Respiramos. Y vamos a tapar aquí. Que igual me gustaría tener esponjas aquí en Kingdom Maga. Pero para los que vieron la primera temporada. O los que están viendo el mapa. Pues no tengo zona de océano. Así que por lo tanto no hay monumentos oceánicos. Y pues no tengo forma legal de conseguir esponjas. Así que ni pedo. ¿No? Ok. Tapamos así. Ok. Quitamos esto. Tapamos esto así. Esto así. Ay. Me quedo sin tierra. Tapamos así. Así. Bien. Entonces sí. Ponemos simplemente un bloque. Y ya se empieza a llenar todo. O la mayor parte. Buah. Buah. Qué perrón. Qué perróncísimo. Ok. Para que pase la tierra. Vamos a romper aquí. Vale. Y que aquí ya se conecte acá. Y pues ya queda más. Más verdecito. Igual sería bueno quitar este. Este camino así levantado. Porque igual aquí las parcelas están a este nivel. Así que pues bueno. Vamos a proceder a quitar. Y qué más les puedo platicar. De que pues esto lo estoy grabando. Como bien lo dije en los capítulos anteriores. Seguido. Así que no sé mucho de lo que me fueron contestando. Por igual muchísimas. Muchísimas gracias. Creo que aquí ni existe este zombie ya. No. Aquí ya ni existe. Chale. Ah. Bueno. Vamos a quitar esto. Y lo tapamos. Claro que sí. Oh. Dejó de llover. Muchísimas gracias. Oh. Estuve bastante rato. Entonces aquí. En esta zona. Aquí con la lluvia. Pero bueno. Detalles. Vamos a quitar todo esto. Y según yo. Este es el límite. Que tengo para. Para la calle. Vientos. Hay más o menos. Kingdom Mag. Iban 17 minutos. Creo que este capítulo va a quedar un poco más corto. Porque pues ya no supe qué más hablar. Pero igual ya tengo tres capítulos. Hechos. Me gustaría grabar más todavía. Así que. Va a seguir aquí. Vídeos en la. En la aldea. Claro que sí. Y disculpen si se perde un poco el ritmo de la aventura. Etc. 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 Pero. Esto se tiene que hacer. Bueno. No se tiene que hacer. Quiero hacer. Esto. Así que pues. Pues parte de. ¿No? Parte de la aventura. Pero en este caso. Pues aquí. Aplanándole a los aldeanos. Claro que sí. Pero bueno. A ver qué otra cosa podría decir referente a eso. ¡Aaah! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Me asusté! ¡Ay, güey! ¡Me sacó un pedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No me lo esperaba! O sea, era de esperarse. Pero no me lo esperaba. ¡No manches! Ya nada más escuché el psss. Y eso que estoy escuchando el audio más fuerte que. Que en otros videos. Porque estoy usando otros audífonos. Bueno, los audífonos que uso en la compu. Que estos se escuchan más fuerte. Más alto de volumen. Y pues. Apenas escuché el psss. Quise correr. Pero pues ya no alcancé. Dije, no. Pues ya me morí. Pero. ¡Uy! De hecho la armadura. Está por romperse. Terminando aquí este video. Voy a cambiarme de armadura. Voy a intentar reparar esta. O bien hacerme otra de diamante. Y en debido caso juntarlas. Y mejorarlas. Pero pues eso es. En serio. Muchísimas gracias a todo el apoyo. A los que se quedaron hasta aquí. Esta parte del video. ¡Ah! No me asusten chingada madre. Bueno. Me voy a cambiar la armadura de una vez. Porque si no estos vatos. Me la van a. A terminar jodiendo. No manches. ¿Qué me pasa? Estoy inconcentrado. Yo no. Bueno. Si me asusta así. De los golpes. Que literalmente no me espero. Pero buah. Ese último grito. Si fue de horror. De terror. De. ¿Cómo se dice? De miedo. Bueno. De susto más bien. De hecho. Buah. Si me asusté. Rato curioso. Así grito. Cuando realmente me asusta así. ¡Ah! Bueno. Cuando estoy concentrado. Al menos. Si he notado eso. De que si me asusto. Así en la vida real. Grito. Así grito. Más o menos. No grito aguda. Agudamente. Grito. Más. Más grueso. Pero cuando estoy así jugando. Y todo eso. Así grito agudamente. Porque me ha pasado con juegos shooter. O sea. No de los populares. O tal vez sí. Pero no tanto. Pero por ejemplo. Este juego que se llama. Ace of Spades. O que se llama. Así entre los compis. Se llama. Open Space. Open Space. O algo así. Y pues la verdad. Está bueno el juego. Y cuando estás. Apuntando con un sniper. Y te dan un. Sí. Un headshot. O te disparan. Se escucha el sonido fuerte. Y te asusta. Bueno. Al menos yo me asusto. Y tiemblo así la cámara. Estoy apuntando. Sí. 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 Sí me asusto. Bastante fuerte. Pero a ver. Las armaduras. ¿Dónde estaban? Estaban arriba. ¿No? Y las armaduras. Ah. Ok. Bien. Entonces. Vamos a elegir armadura. Ya para terminar el capítulo. Vamos a agarrar esa de. De hierro. Ah. Mira. Inrompible. Reparación. Este casco. Ojo. Maldición protección. Del. De desvanecimiento. Chingues de maíz. Oh. El de paso helado. Oh. No sabía que tenía estas botas. Estas las conseguí en el. En el end. Bueno. Ya ni me acordaba que las tenía. Pero ahora vamos a ponernos esta pechera. Este. Pantalón. Este y este. Estamos de hierro. Pero. Lo más posible es. Encantados. Claro que sí. Y. Supongo que ya. Sería todo. Claro que sí. El arco. No sé si lo tenga. No lo sé. Pero bueno. Vamos a bajar. Ya en lo que queda. Veinte. Veintiún minutos. Aproximadamente. Ah. Vamos a terminar eso. Igual se va a hacer de día. Los phantoms. Hacía bastante tiempo que no me atacaban. Porque a cada rato dormía. Pero bueno. Sí. Sí me asustaron. Sí me asustaron. Sí me asustaron. Sí me sacaron un pedo como el creeper. No manches. No me lo espero. Ahora sí que estoy tan concentrado. Platicando. Más que nada aquí en el gameplay. Que cualquier cosita. Ya me. Ya me asusto. Pero bueno. Ah. ¿Qué hay más les puedo decir? Pues nada. Muchísimas gracias. Aquí por el apoyo de aquí. De Kingdormar. Porque Kingdormar era de los videos. Bueno. Más bien del proyecto este. Que pues no tenía tantos videos. Igual me gustaría seguir grabando. Actualmente son las 9.47 de la noche. Entonces me da tiempo como para grabar tal vez Jet Set Radio. O más capítulos de Alice. Porque Alice le tengo hasta el capítulo 4. Actualmente que estoy grabando este video. Entonces si me gusta. No. Capítulo 3. Pero el capítulo 4 está a medias. Entonces si me gustaría avanzarle un poquito más. Para mínimo terminar el 4. Y chance el 5 y el 6. Pero bueno. Muchísimas gracias por ver este capítulo. Aquí más o menos aplanando. Igual este. No sé si. Avanzarle fuera de cámara. O en el siguiente video. Pues ya tengo 3 videos de Kingdormar. Así que son prácticamente 3 semanas. Juan. Es que son proyectos largos. Pero intentaré traer Kingdormar. Ah que anda. Ándale perro. Ah bueno. Que se siente perro. Este. Intentaré traer Kingdormaga más seguido. No todavía. Pero. Va a llegar un día en el que me voy a viciar. Y le voy a avanzar bastantes capítulos. Así que ustedes espérenlo. Y pues muchísimas gracias por todo el apoyo. Así que pues nada. Me despido. Yo soy Pax Cualtete. Y nos vemos en los siguientes videos de Kingdormaga. Y del canal. Creo que sí. Y recuerden sonreír. Ánimo si se puede. Y todas esas cosas. Buenas son las así. Pues bueno. Les pido de ese Pax Cualtete. Y nos vemos en el siguiente. Bye bye. Bye bye. Subtitulado por Jnkoil.